¿Qué es el alpaca de lana? La hembra se tuerce y después se hace en telares. Demora harto porque es hecho a mano. No es ni hecho a máquina porque nosotros lo hacemos a puro a mano. En telar. Traigo la lana de mi pueblo de Anjoaquí porque allá hay kilos en mi malito. Y alpaca y de traigo. Y los chales que tengo hechos a crochet. A crochet y este vale a 10. Y esto también, una chaleca, también valen a 10. También es procesada la lana alpaca. 100%. Y los guantes, por ejemplo. Y los guantes valen 3.000. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque ando no se vende. Le va a vender ahora. Le va a vender ahora. Proceso largo, pero vendo a 3.000. Porque ya y los chalearon a 20.